El reclamaba más al cuarto Chiquitín, 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 chiquitín ¡Gol! 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 ¡De Universitario de Deporte! Todo de sale a la U, nada de sale a Muri, en propia valla, Aguilar, insistencia, hasta el final de Chiquitín, eso es lo que se premia Encuentra el cuarto, partido muy a la mano para Universitario sobre Muri Chiquitín la luchó y terminó metiéndola también, por supuesto Aguilar, cuatro para Universitario, cero para Deportivo Municipal En 13 minutos del segundo tiempo, encuentra el cuarto, la U, que no aflojó, que mantuvo, se pasó al otro lado, Quintero Buen desborde buscando a Dos Santos, Aguilar en su desesperación porque la pelota no llegue Al goleador de la U, la termina metiendo en propia puerta Sigue siendo muy pobre, lo ve Municipal y sigue acelerando la U para ganar con contundencia Más puntero que nunca y jugando bien Universitario, muy bien, muy buen partido de la U en general